¿Por honoris causa a Miguel Cabrera? Hay varias razones por las cuales yo les tengo aquí escrita, las voy a leer. Si usted quiere, se la podemos traspasar a usted para que le pongamos a redactar. Estoy esperando el palmaré y el récord de Miguel Cabrera para agregar a este tema. Entonces la Universidad Bicentral de Aragua, en vista de lo que viene haciendo el joven de 38 años en las Grandes Ligas, nos llena de orgullo. Realmente es un ejemplo para la juventud venezolana. Cuando yo hablo de juventud venezolana, yo estoy hablando de solamente los que tienen 18 años. Yo hablo de ustedes, porque aquí hay juventud también. A veces tú tienes canitas blancas allí, pero también puedes tener una mentalidad joven. O sea, no ser joven porque uno tenga 18 años. A veces puede ser joven cuando tú eres un hombre que propones ideas nuevas, creativas, de transformar al país, ayudar al país a ser una Venezuela mejor. Entonces la idea pues de otorgarle al señor Miguel Cabrera el doctorado Noris Causa en la Bicentral de Aragua. Es un reconocimiento a la actividad deportiva, a la actividad gimnástica.